En la provincia de Tumburagua existe un lugar turístico que es conocido por pocos ecuatorianos y turistas. En el barrio San Francisco, en la parroquia de Río Negro, del cantón Baños de Agua Santa, Ismael Aldaz decidió plasmar una idea en un proyecto familiar. La creación de un mariposario tiene objetivos específicos. Para ayudar a la conservación, por ejemplo, de las especies, está a la vista que podemos criarles. El trabajo de este hombre emprendedor estuvo coordinado con el Ministerio del Ambiente de la Zona 3. Dentro de esta iniciativa no se descarta la participación de sectores importantes de la sociedad. Estudiantes, algo que estén interesados en esto, ellos pueden criar esto, porque muchos pensamos que se va extinguiendo la fauna. Por la variedad de especies de mariposas, hace que este lugar sea distinto. Los visitantes se convierten en testigos visuales del potencial que existe en la naturaleza. En la familia liconidad, género, vienen milpome, gerato. Para Ismael, el asesoramiento recibido de esta cartera de estado le motivó a seguir. Sus días de esfuerzo y trabajo se refleja ahora en sus conocimientos. Bueno, el proceso es que, esta es la metamorfosis, ponen huevos, oruga, pupa y adulto. O sea, pasan por cuatro etapas hasta el estado adulto. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para obtener la licencia de comercio interno, el anhelo de esta familia comienza a cristalizarse. El Ministerio del Ambiente ha otorgado una patente para este centro y es el único en el centro del país. Esto es un dato muy importante. Para el coordinador regional Alex Ceballos, esta propuesta tiene lineamientos preestablecidos a seguir. Y ahora ellos pretenden hacer de esto un biocomercio. Esto es una iniciativa muy importante para la sociedad ecuatoriana, para el Ministerio del Ambiente. Para la autoridad, este proyecto tiene bases sólidas, por lo que se presume que los resultados serán a mediano plazo. Preservar, conservar nuestras especies, en este caso de fauna y también de flora, porque se combinan las dos cosas para que puedan supervivir estas especies, en este caso las mariposas. Al final, el agradecimiento de Ismael Aldaz no faltó, ya que este documento le permitirá iniciar una actividad comercial. Sin duda el Ministerio apoya mucho, porque ve que es algo que sirve para el futuro. Dentro de este proyecto se aclara que esta actividad se podrá realizar desde la cuarta generación de mariposas, ya que todo es bajo las normativas vigentes. Clever Tiango Unimax